Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. ¡Hola, hola, amiguito y amiguita de Jesús! Comienza este hermoso Jueves con Dios. Él es tu guía, tu pastor, porque con Él nada te faltará. ¡Feliz día! Te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? ¡Pues vamos a jugar! ¡Comencemos! La historia se titula ¿Dónde se encontraba el estanque de Betesda? Y la pregunta para hoy es ¿Conoces a alguna persona que tiene un problema que le impide caminar? ¿Alguien con alguna enfermedad que le impide ir a la escuela o trabajar? En la época de Jesús había muchas personas enfermas. Algunos no podían caminar, otros eran ciegos, otros paralíticos. Todos ellos deseaban recuperar la salud que habían perdido. Por eso acudían a cualquier lugar donde hubiera una posibilidad de curarse. En la ciudad de Jerusalén, uno de esos lugares era el estanque de Betesda. Según decía la gente, en aquel estanque ocurría algo muy interesante. Un ángel hacía que el agua se moviera y el primer enfermo que entraba al agua se curaba. La Biblia no dice que eso fuera cierto, pero la gente creía que sí era cierto. Allí se encontraba un hombre que hacía 38 años que no podía levantarse, pararse ni caminar. Y Jesús le preguntó ¿Quieres ser sano? Se encuentra en Juan 5. ¿Qué hubieras contestado tú? ¿Sabiendo que era Jesús? Seguro que habrías dicho que sí. Pero este enfermo no sabía con quién estaba hablando. Jesús no solo podía curar su cojera, sino también su falta de esperanza, su fe en Dios y sus ganas de vivir. Jesús quería que ese hombre confiara en él, por eso le dijo Levántate, alza tu camilla y anda. Él obedeció y en ese mismo momento se sanó. Hoy también hay gente que busca soluciones para curar sus enfermedades o sus problemas y acuden a lugares o personas que no les pueden ayudar. Si alguna vez tienes una enfermedad o un problema, recuerda que Jesús es el único que puede ayudarte. Hoy pídele a Jesús que te ayude a confiar en él cada día. Oremos. Querido Jesús, en esta mañana queremos pedirte por todos nuestros amiguitos y sus familias que estén enfermitos. Padre amoroso, pon tu mano sanadora en sus cuerpos y sus vidas. Sánalos. Amén y amén. Abrazo tototes de oso y bendiciones a montones. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Gracias por ver el video. Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries.